Debe vivir, debe vivir, quiero sentir un poquito de los dos, quiero saber si todo se olvida, quiero saber, a empezar, hola amigo mío con el nombre 67 de patatos, quiero saber, que fue de tu vida, quiero saber si todo se olvida, quiero volver a empezar, y yo quisiera, quisiera tener un poco más, y seguro de esta vaca de ti, ojo de la vida, quiero saber, esta vaca de ti, para volver a empezar, y yo quisiera, y yo quisiera, y yo quisiera, debe vivir, Hola, mi libro, eres el nombre uno Cuando que fuiste la semilla, nos dejaste a todos en pelotas Tuvimos que ir a jugar, ay mamá mía Hoy ya todo acabó, ya lo verás, te lo gané Para volver, para volver Hoy ya todo acabó, ya lo verás, te lo gané Para volver Para volver Oh yeah Y para todos ustedes, un beso muy grande, un abrazo y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!